Aunque no existe una amenaza, nos preocupa que el país sea usado por el terrorismo, asegura Mariano Figueroa. Fecha del sorteo nunca ha coincidido con el premio mayor para el corto navideño. Diputado levanta de la tribuna al primer ministro y desencadena pelea en parlamento ucraniano. Hoy es viernes 11 de diciembre y estas las noticias buenos días. Aunque no haya amenaza actual, la Dirección de Inteligencia y Seguridad sí teme que el país pueda convertirse en blanco o base para el terrorismo, según confirmó la mañana de este viernes el director de este órgano, Mariano Figueroa. Un constante análisis para prevenir en todo lo que sea posible este tipo de actos en territorio nacional. Si el número 13 resulta ganador en el sorteo del corto navideño de este domingo, sería la primera vez en la historia de la lotería navideña que el premio mayor coincida con la fecha del sorteo, así como la primera vez que el 13 resulte favorecido. El parlamento ucraniano, también conocido como la Rada Suprema de Ucrania, se convirtió este jueves en un campo de artes marciales mixtas después de que un diputado removiera de la tribuna al primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, levantándolo por los aires como si fuera un bulto. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social, porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.